Ante la iniciativa de restauranteros en Valladolid para donar chalecos reflejantes a ciclistas y motociclistas, Freddy Cetina Maya, presidente de Tribus y Ley, habló sobre la importancia de promover estas medidas de seguridad para evitar accidentes. Son programas importantes que implementa el Ayuntamiento de Valladolid, que los chalecos reflejantes, aunque no te dan una protección en momentos de accidentes, sí hay la visualización de parte del automovilista para poder ver ya sea a un ciclista o a un motociclista. Según menciona, fue hace aproximadamente ocho años cuando el gobierno del estado donó a motociclistas y ciclistas chalecos verdes para identificarse. Sin embargo, ya no se han seguido implementando programas parecidos. Por otro lado, habló sobre la importancia de la implementación y el mantenimiento de las ciclovías, esto como medida para evitar accidentes. Las ciclovías han sido un proyecto importante acá en la ciudad y también en las comisarías de Mérida. Yo creo que este es un proyecto que también ayuda a evitar accidentes. Ojalá que los ciclistas, los ciclistas que utilizan, los pocos ciclistas que utilizan esas vías, hoy por hoy, tengan una alternativa más de seguridad. Porque también es un proyecto importante en la ciudad y en las comisarías de Mérida. Y ojalá en las comisarías de Mérida se les dé buen mantenimiento a esas ciclovías. Porque son las vías alternas que utilizan, vamos a hablar de todo Chablecal que trabaja allá en la ceiba. Es el medio de transporte y agarran esas ciclovías para trasladarse hasta Chablecal. Entonces sería más importante también un mantenimiento a toda esa trayecta, y todas esas travesías y ciclovías para las comisarías de Mérida. Informó Paranoti 13, Tefania Alvarado.